¿Te gustan los probados de las galletas biscoff o el cookie butter biscoff? Pues hoy vamos a hacer un rico helado o mantecado de biscoff que esto quedará de re chupete. ¿Y quieres ver qué vamos a hacerlo? ¡Pues vamos ya! Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl dos tazas de heavy cream o crema para batir. Esta mínimo 35% de materia grasa y que esté bien bien fría. La vamos a batir hasta que esta monte o forme unos picos, como ven en el video. Ahora le sumamos 3 cuartos de taza de leche condensada. Una taza completita de esta delicia. Es que tú sabes tan rico. Y bueno, ahora batimos todo esto hasta que esté todo bien incorporado. Luego paramos con la ayuda de una patria o bien las paredes para terminar de batir. Y miren qué chulería. Ahora necesitamos 10 galletas biscoff y estas las vamos a poner en una bolsita plástica y le vamos a caer a macetazo. Hasta que queden en pedacitos, que te queden así, más o menos de esta manera. Y ahora se los zumbamos a la mezcla. Y esto con una patria lo mezclamos muy bien. Y miren qué cosa más rica. Dan ganas de comérselo así ya. Y ahora por último pasamos por la mezcla. Un vasito con la ayuda de una patria. Y salimos un poquito la parte de arriba. Le tiramos las cuantas galletas de esas maltratadas por encima. Tapamos con un papel film. Y para el freezer 6 horas mínimo. Y ya pasaron las 6 horitas. ¡Qué chulería! Y ahora me voy a servir un poquito de esto. Le echo un poquito de cookie butter por encima. Le ponemos una galletita. Y ¡ay qué cosa más rica, señor! Y hasta aquí el video de hoy. Si pueden darle like y compartir, se los voy a ganarse. ¡Chao!